Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y con ustedes vamos a traer la review de la habilidad despertada de Yelena Veloba Pero, 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 en esta ocasión se va a tener que hacer de una forma diferente Así que lo más seguro es que este video sea muy, 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 muy fast Así que pues bueno, vamos a comenzar con este video para ayudar a que sea todavía más fast Drago Antes que nada quiero enviarle un gran saludo a Ash, muchísimas gracias por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review Y por lo que veo, que impresionante cantidad de despertar de cromos tienes Tengo miedo de ver tus estadísticas 35 de recarga, 41 de todos los ataques, 17 físicos, 34 de energías, 34 de ignorar defensa Tenemos concentración, 11% de perforación Oli doli Tenemos por aquí a Yelena Veloba, y si, les dije que iba a hacer una review diferente Porque para mi iba a ser imposible poderla sacar rápido Así que pues bueno, por esta ocasión vamos a escoger ya la Yelena Veloba trascendida Vamos a darle entonces, tenemos por aquí 38,878 de ataque físico Tenemos recarga al máximo, velocidad, probabilidad de crítico, daño crítico e ignorar defensa al máximo Velocidad humano, mujer, superhéroe, agente y tenemos agilidad Todo el equipo está en 25, muchísimas bendiciones, casi full bendiciones Por aquí tenemos índice crítico Tenemos todas las habilidades, el más 6 como debe de ser Repasemos, porque esta en uniforme salió ya hace un tiempo El tier 2 se aplica a ti, aumenta garantizado de esquiva El daño de la habilidad aumenta y el adicional La habilidad número 1 Daño de quemadura, daño de desangrado, aturdimiento La habilidad número 2 tiene aturdimiento La habilidad número 3 tiene daño de quemadura con aturdimiento A nosotros nos incrementa todos los ataques y defensas en 55% Y aumenta el daño el 70% de un ataque Tenemos la habilidad número 4 Inflinge daño de desangrado, daño de conmoción, reducción de todas las defensas Hasta el 35% con ignora inmunidad A nosotros nos da inmunidad todo el daño por 4 segundos La habilidad número 5 tiene daño de quemadura Daño de conmoción, parálisis con ignora inmunidad Reducción del 5% de todas las defensas acumulables hasta el 50% Y aparte acumula el 10% del daño auténtico inflingido al enemigo El 1% que está por encima de la media de los personajes que acumulan el daño Y solamente dos habilidades tienen iframe Y el resto pues son muy normalitas Tenemos la pasiva se aplica a ti La probabilidad de esquiva incrementa el 30% Y el liderazgo, velocidad Ahí está chafita Tenemos puesto tipo 6 nivel máximo Pues un nivel 11 pues es lo que tiene que llevar Tenemos fuerza de Hulk cabreado full despertados Tenemos por aquí un CTP de energía bastante pero bastante sabrosongo Tenemos el uniforme mítico ¿Qué uniformes pide? Pide el uniforme de Pícara que está en mítico El uniforme de Iron Man traje en equipo que está en mítico El uniforme de White Fox que está en excepcional El uniforme de Nebula que está en mítico Y el uniforme de Coloso que está en heroico ¿Qué efecto da? Aumenta el daño por impacto en cadena en 30% cuando atacas Y la penetración de defensa la incrementa en 15% El tema de la habilidad potenciada que tiene Se aplica enemigos, daño de camadura, daño de conmoción Tiene un 80% de probabilidad de esquivar el ataque Tiene parálisis con ignora inmunidad por 3 segundos Y a nosotros nos incrementa el crítico El daño crítico nos recupera la vida Ojo, ignorar esquiva 90% de probabilidad de perforar barreras Invencible eliminar mermas Y aumenta todos los ataques en 25% Y si es de las pocas habilidades que no tiene acumulación del daño Pero bueno La acumulación del daño la tenemos con la habilidad número 5 Y aparte tenemos aumenta el daño por impacto en cadena Cuando atacas con el uniforme Entonces me imagino que debe de hacer un daño bastante buen ardo La verdad tengo que admitir que con esos cromos Pensé que todos los jefes los íbamos a tener muy altos Pero sorpresa No El más alto que tenemos es Thanos Y pues me da mucho flojera jugar con Thanos Así que directamente vamos contra nul y mefisto Tengo la rotación por aquí Ash me dice que primero use la 3 y la corte de inmediato La 5 la cortamos apenas sale el círculo de la zona de misiles Y la 6 la dejamos completa Así que pues bueno 3, 5, 6 Let's go Este equipo es el que ella utiliza Así que es 3, 5 y 6 Bueno A pesar de que no tenemos el proc activado El daño que hizo fue muy bueno Ay no puede ser que justamente cuando iba a usar la habilidad me sacó volando Bueno estamos en una fase 5 Recuerden que yo normalmente suelo jugar fase número 2 Pero bueno con la cantidad de perforación que tenemos en esta cuenta Iba a ser una falta de respeto que probaron a fase 5 Digo una fase 2 Así que pues let's go Ahora si vamos a ver que salga No te lo creo el daño que hace Es que aquí ya no sé si son los cromos Si es la equipación Si son las dos cosas Es que La cuenta está muy chetada Eso sí Está muy 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 chetada Y Elena está muy 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 chetada Las dos cosas juntas hacen algo muy bonito Estamos en una fase 5 Y en un minuto cambiamos de fase Pocas veces yo juego la fase 5 la verdad Wow lo que tiene Tener perforación en tu cuenta Yo creo que si no tuvieramos perforación Haría muy buen daño Pero no está deleteada que estamos viendo Me parece sublime El daño que está ocasionando eh De verdad Fuera de broma me parece sublime Es que vean el daño que hace brothers Sisters Que daño tan bueno hace De verdad eh Fuera de broma A veces me gusta probar cuentas así de chetadas Porque es que da gusto Miren aquí pues paso a desperdiciar la habilidad Número 6 Pero que es una fase 5 Yo no sé con que personaje Tú te puedes pasar una fase 5 así de rápido Pero es que esto es extremadamente rápido Esto es extremadamente rápido Y extremadamente violento Si te gusta la violencia Pues mira Yelena Velova Te presenta aquí La violencia más gráfica Que vas a ver en Marvel Future Fight El día de hoy Así que si Que buena violencia Estoy maravillado eh Fuera de broma estoy maravillado Con el poder que tiene Yelena Velova Yo sabía desde que la probé Cuando salió de la actualización Que iba a estar muy buena O sea Lo dije en esa actualización Yelena Velova está muy buena Pero Pues vaya sorpresa Me acabo de llevar en este preciso momento De verdad Y aquí ni siquiera activé bien El tema de la habilidad Y casi lo matamos Una fase 5 Con el lujo de ni siquiera Activar bien las habilidades Ojalá yo me pasara la fase 5 Tan rápido Bueno yo sentí que fue muy rápido Parece ser que fueron 4 minutos Y cacho Pero yo sentí de verdad Que fue muy rápido Ok Última prueba No sé cuántos intentos Ya hice el Mephisto Estoy usando un equipo Que Ash ya tiene aquí preparado Entonces Yo confío en Ash Así que Vamos a darle Duro Ah Y otra vez Otra vez Otra vez Es que la habilidad Número 5 Se me olvida Que tarda Unos cuantos segundos En que funcione La habilidad ¿Sabes? A ver si esa Cagada No me No me perjudica Luego O sea Por tema de que Yelena Velova Haga un daño excepcional No hay dudas La verdad es que Hace un daño Pero delicioso El detalle es Que Pues Al estar yo Ya muy oxidado En el tema de Mephisto Se me está complicando mucho Porque se me olvida Qué tipo de ataques usa Y qué tipo de todo hace Entonces Mira por ejemplo Ahí Te corta las habilidades Y ya no me acordaba de eso Ya está muerta Última fase En un minuto Es que es lo que les digo Está muy rota El detalle aquí Es que yo No recuerdo Cómo se jugaba ¿Sabes? No me recuerdo Cómo se juega Mephisto Ese es el único detalle Que no recuerdo Cómo se juega Mephisto Pero es que el daño Que hace Yelena Velova Es extremadamente Hermoso De verdad Es increíblemente Hermoso El daño que hace Ahora ya entré en duda Si es por el tema De los cromos Si es por el tema De la equipación O son ambas cosas Es que no tengo yo Perforación en mi cuenta No me acuerdo Cuánto de perforación Tenemos aquí Pero es que es algo Extremadamente suculento Es que mira hasta Me la suda ¿Sabes? Tener que ir a recolectar Sus medallones mágicos Es que es muy bueno Es muy bueno De verdad Es que no es lo mismo Verlo en el video Que jugarla Sabiendo lo que cuesta O sea Es que no No sé cómo Explicar Lo bonito que se siente De letearse Así en los fases 5 De los jefes Me parece Una tremenda burrada Pero al menos Después como de 8 intentos Salió bien Y yo me voy contento Yo me despido Pero sin antes Recordar que tenemos Un 11% De daño de perforación En esta cuenta 11% Por favor Ash Cuéntanos Cómo lo hiciste Para conseguir Tantas cosas Del jefe De molde maestro Cuántas veces juegas Al día Donde los compraste De donde te pasaron El hack Que yo también lo quiero Así que Muchas gracias a todos Por ver este video Y muchas gracias a todos Por ver este video Yelenita en los comentarios Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Llegaste también desde acá Te invito a que dejes Un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando esté en directo Suba un video nuevo Y sin nada más que comentar Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos